En cumplimiento de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, la Policía Fiscal y Adonera llevó a cabo acciones operativas en los principales ejes viales del municipio de Ipiales, donde se logró la aprehensión de cebolla blanca y carne de contrabando. Estos esfuerzos son fundamentales para asegurar el cumplimiento de las normativas adoneras y proteger la economía nacional de actividades ilícitas. Esta actividad se realizó cuando los uniformados de la División de Control Operativo realizaron acciones de control a vehículos que transitaban por las vías de Ipiales, pasos habilitados y no habilitados del municipio en mención, y tras verificar las mercancías transportadas, se procedió a la aprehensión de 9.7 toneladas de cebolla cabezona blanca, avaluada comercialmente en $145.727.100 pesos. De acuerdo a las investigaciones, se puede evidenciar que la mercancía fue despachada por las diferentes vías terciarias y pasos no habilitados hacia Ipiales y descargada en un percadero público para evadir el control de las autoridades. Así mismo, en otra acción de control realizada en el Placer, aprehendieron 804 kilos de carne que eran transportados sin el cumplimiento del reglamento técnico.